Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, Loca por los Cupones, y pues esta vez nos encontramos en la tienda de CBS para realizar ofertas pues que comenzaron día hoy domingo 30 de abril y estarán terminando el día sábado 6 de mayo, así que vamos a comenzar con estas buenísimas ofertas si es nueva por acá, le invito a que se suscribas, que active la campanita de notificaciones, así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado y damos inicio con esta promoción que va a ser en los productos de Tuff, estos están en una promoción que dice compra 1, el segundo al 50% de descuento y aparte compra 2, recibe 4 dólares en extra, para esta promoción vamos a estar agarrando los que son estos shampoos y vamos a estar haciendo nuestra matemática que daría de la siguiente manera, estos están a precio de 5 dólares con 19 centavos y el segundo lo vamos a estar pagando al 50% de descuento que serían 2 dólares con 59 centavos, dándonos un total a pagar de 7 dólares con 78 centavos para estos productos vamos a estar descontando y vamos a estar utilizando cupón de 3 dólares de papel que ya está expirado pero como siempre les digo, a mi tienda me las aceptan hasta 15 días de vencido si es en su caso, pues los puede utilizar también en esta compra vamos a descontar 3 dólares, aparte tenemos un cupón digital que es de 2 dólares que se nos está haciendo un pequeño glitch así que tendremos 2 dólares adicionales a nuestro descuento, quedando nuestra compra por 2 dólares con 78 centavos nos regresan 4 dólares en extra, quedando nuestros productos totalmente gratis, más garancia de 1 dólar con 21 centavos siguiente promoción es en los productos del DOP y esta vez será en productos DOP de caballero estos están en mi tienda con el precio de 7 dólares con 29 centavos acá también la promoción es totalmente diferente a la promoción de los shampoos de mujer y esta dice compra 1, el segundo al 50% de descuento, aparte compra 2, recibe 4 dólares en extra acá vamos a estar pagando 1 a 7.29 precio regular y el segundo al 50% de descuento que serían 3 dólares con 64 centavos dándonos un total a pagar de 10 dólares con 93 centavos para esta promoción tenemos cupón manufacturero de 3 dólares también que vamos a estar utilizando esta compra, serían menos 3 dólares de descuento quedando nuestra compra por 7.93, nos regresan 4 dólares en extra por realizar nuestra promoción quedando los dos productos por 3.93 y lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 1 dólar con 96 centavos cada uno de ellos pero aquí vamos a estar haciendo una combinación de ofertas y va a ser en estos productos del DOP tanto hombre y de mujer, vamos a estar combinándolos ya que tenemos un buenísimo cupón que es de 3 en 15 para productos DOP y si usted llega a tener pues este otro cupón de 3 en 10 puede utilizar ya sea el de 3 en 15 o el de 3 en 10, pero no puede utilizar los dos ya que no llega a la compra que serían de 25 dólares así que vamos a utilizar el de 3 en 15 o ya sea de 3 en 10 cualquiera que usted tenga en su cuenta vamos a hacer los descuentos y nuestra matemática quedaría de la siguiente manera sumando los cuatro productos nos da un total a pagar de 18 dólares con 72 centavos descontamos nuestro cupón de 3 en 15 baja nuestra matemática a 15 dólares con 72 centavos vamos a estar utilizando dos cupones manufactureros de 3 dólares en dos productos serían 6 dólares en descuento y más el cupón de 2 dólares que tenemos digital quedando nuestra compra por 7 dólares con 72 centavos eso es lo que nosotros estaríamos pagando pero nos están regresando lo que son 4 dólares en extra por los productos DOP de hombre y 4 dólares en extra por los productos DOP de mujer quedando nuestra compra final totalmente gratis más ganancias de 28 centavos así que esta compra está súper maravillosa si ustedes tienen estos cupones acompáñenme a pagar para que vean cómo se van a aplicar perfectamente nuestros cuponcitos aquí recordarles que para que se aplique el cupón de 2 dólares que tenemos digital primero vamos a escanear todos los productos así como están viendo vamos a escanear todos los productos pasamos nuestros cupones de papel le vamos a dar finalizar y pagar y acá le vamos a poner los cupones de papel escaneamos los dos cupones de papel y le damos finalizar y pagar y retrocedemos la compra y luego ponemos nuestra tarjeta aquí finalizamos la compra retrocedemos y acá ponemos nuestra tarjeta para que se logre agregar el cupón de 2 dólares que tenemos digital si lo hacemos diferente y ponemos nuestra tarjeta primero pues obviamente no se nos va a aplicar ese descuento adicional acá ya terminamos de pagar aquí vamos a estar utilizando extra para no pagar nada de nuestra bolsa vamos a estar rolando todos nuestros extravac y acá están mire ahí se aplicó perfectamente el cupón de 2 dólares el de 3 el de 3 estuve rolando 7 dólares en extravac para no pagar mucho de mi bolsa y pues vamos a finalizar nuestra compra y acá vamos a ver nuestro recibo que salió todo perfecto si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado y pues aquí ya salimos de pagar acá no está nuestro recibo que acá están nuestros dos de 5.19 el segundo a 2.60 el otro a 7.29 y el otro a 3.65 acá están mis cupones manufactureros que estuve utilizando de papel que fueron 2 de 3 dólares más el de 2 digital y el de 3 en 15 role 7 dólares en extravac solo pagué 71 centavos de mi bolsa pero me estuvieron regresando los 4 dólares por los productos Dove y los otros 4 dólares por los productos Dove de Hombra así que esta compra quedó buenísima totalmente gratis más ganancia de 28 centavos y continuamos con más producto de cuidado personal y esta vez va a ser en champú de los L'Oreal esta promoción dice comprador recibe 4 dólares en extravac estarán también a precio en especial de 2 por 9 dólares aquí vamos a estar agarrando estos que son champú vamos a agarrar este acondicionador no lo queremos queremos champú y vamos a estar comprando los que son estos dos champú que están a precio de 2 por 9 dólares para estos productos tenemos cupones personalizados que es este de 3 en 9 para productos de L'Oreal el vive y también tenemos un nuevo cupón de un dólar de descuento para un producto de L'Oreal y lo vamos a estar utilizando aquí baja nuestra compra a 5 dólares nos regresan 4 dólares en extravac quedando nuestra compra por un dólar o 50 centavos cada uno de ellos que no está nada mal y pues acompáñenme a pagar aquí vamos a estar escaneando aquí si no importa si usted pasa su tarjeta primero si la pasa después no vamos a hacer ningún glitch por lo tanto no va a importar acá ponemos nuestro producto utilizamos los cupones y extravacos que vamos a estar utilizando aquí le damos finalizar y pagar ahí se aplicó el de 1 el de 13 y 9 solo me toca pagar pues 54 centavos y acá le damos finalizar y pagar vamos a pagar nuestra compra y vamos a ver nuestro recibo como nos aquí pues ya terminamos de pagar acá están nuestros productos de l'oreal vive a 2 por 9 dólares presión especial cupón de 1 dólar cupón de 3 y 9 y nos regresaron lo que son 4 dólares en extravacos quedando nuestros productos pues por 50 centavos cada uno de ellos y miren ahí me dieron un cupón de 2 off en cualquier compra así que pues esto se puede decir que me quedó mejor de lo que esperaba porque me quedó con 2 dólares de ganancia se puede decir así ya que me regresaron 2 dólares adicionales y bueno hemos llegado hasta el final del videito mil gracias por haberme acompañado espero que esta oferta les haya gustado ya que es está buenísima y pues si es nuevo por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos un nuevo contenido se les será notificado nos vemos en un próximo video y bye 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 Gracias.